Buenas recondré bienvenidos a una nueva vídeo de reacción para el canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco mucho recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por ahí debajito los van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieren pasarse por ahí darle like comentar compartir suscribirles son ultra mega bienvenidos a pasarse por ahí también me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y forma en parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más lo pueden hacer suscribiéndose al canal dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto que más mirar el vídeo comentar compartir ayuda mucho gracias a todas las personas que comparten estos pequeños vídeos les agradezco un montón en me llegan notificaciones tick este este canal compartir tu vídeo así que de antemano muchas gracias por acá o por acá van a tener una lista de reproducción de lo que es ciencia o tenemos muchísimas canciones de ciencia o mucho 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 y también este pueden pasarse por ahí si son no hitos por acá a manera que pasen por ahí y chequear un poco el material que hemos traído de ellos pero no estoy como un cachito cara de dormido porque me acabo de despertar hace un ratito me tiró una cita y cuando me levanto miré qué hora es y lo primero que veo dice ciencia otro vídeo y acá estamos dormidos así que vamos bueno no ciencia o sino que literalmente fue este el nombre de alex rose este nuevo vídeo oficial fit silencio así que vamos a ver qué onda no me lo esperaba y yo que pensaba que tú no lo hacía y todo salió vamos a ver qué es ese lo que te queda muy lindo como un cumpleaños tiene ahí una torta de cumpleaños la primera vez le pusieron reggaetón yo necesito para este vídeo una corio de ellos me están debiendo corios me están debiendo corios póngale like en este momento el vídeo si ustedes pero si ustedes ya lo vieron bueno si ustedes en este vídeo pensaban que iba a tener corio ya en este momento ya por favor yo pienso que iba a tener corio por favor están perritos oye están muy perdidos se vinieron con todo qué es lo que tiene la mano una corbata no sé lo que es parece un sostén no y una corbata un sostén es estoy seguro que es un sostén por las tiras que tienen tiras abajo y tiras arriba tienen todos pantalones brillantes vieron si no cuenta tienen todos pantalones brillantes le llegaron las desgraciaditas acá le van a mover el potón no me pida el fuego los tragos todos prendidos fuegos que hijos de puta qué bueno que se ve eso pero es hasta con más hielo yo voy llamando todas las semanas pa' ver si se da voy a contestar solo pa' ver, solo pa' ver qué va a pasar le pusieron reggaetón pa' que vaya mejor no entremos en... desgraciado espero que no me bloqueen este vídeo me acordé porque en el anterior creo que el oficial nos llevó en el vídeo anterior se acuerdan de Alex no está en varios países porque no está con UEMES, con Sony no está con Sony, está con una disquera aparte Sony nunca me bloquea los vídeos eso me hizo lo bueno pero bueno Alex está con otra disquera y esos sí dejan como... en algunos países no se reproduzca espero que llegue más eso me pasa a mí nomás porque veo que a otra gente no les hace nada pobre bebé lo que le hacen uuuuy me gusta mucho esos cortes ahí en el... cortando ese tiempo que veníamos escuchando está muy bueno lo dije cuando lo escuchamos la primera vez esta perro me gusta a mí personalmente me gusta el mundo todo el mundo quiere calentarla pero ella lo quema todo el mundo quiere calentarla pero ella lo quema todo el mundo quiere calentarla pero ella lo quema que buena frase yo no me olvido cuando te hice mía tío rebelde haciéndole escondía y yo que pensaba que tú no lo hacías y todos oh shit pobre no pobre no tiene nada pobre no tiene nada este salió de diferente manera besos 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 hoy se llevó todas las luces él se llevó todas las luces completamente personalmente es como que uff este video está como para... es me llama mucho la atención pedí que volviera como la primera vez le pusieron ese apriete de... los más chiquitos no van a entender no entiendan te aprensé los oídos ahora los más grandes entienden que cuando apretan eso es cuando están en ese momento no shit no entiendo no entiendo en detalle la luz se apagó bail... bailéme bailéme dale bailando se olvidan los males por el reggaeton pa que bailes mejor no entiendo en detalle la luz se apagó dami dale bailando se olvidan los males por el reggaeton está ahí está el que tenía pero lo que yo dije es lo que yo dije y se vieron lo que tengo acá bueno 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 me deben el baile me den el baile pendejos me están muy sexy muy todos estaban bien calientes estaban me deben el baile espero que cuando saquen su música propia me traigan baile por favor yo quiero baile a mí me deben baile primero que nada después el vídeo me gustó me gustó el fuego en el en el set muy buen fuego había mucho mucha tensión lo digo es por si hay un más chiquito por las dudas éste estaban vendidos fuegos completamente ellos y ella que estaba ahí la estaba partiendo está aprendiendo súper bonita la chica esos movimientos que tenían a un jet y los chicos que voy a decirles cada vez está más grande cada vez están más bonitos este y la canción está para perder todo la noche completamente me gustó muchísimo puntuación para este vídeo puntuación no bailaron pero bueno están ellos así que no puedo ponerle menos o sobre tener un 9 75 porque me están debiendo baile lo tengo muy en cuenta no le bajaba nada pero este 9 75 para mí este me gustó la estética del vídeo es todas estas cosas así como las copas en llamadas este las cosas como el sostén o corpiño o no sé cómo se llama el sujetador se se llama en otros lugares cosas como que tienen fuego esta parte no estaba agarrando estaba agarrando este esa parte la chica y mostrando como como estaba power eso me gustó mucho de un fuego diferente como les digo están creciendo a nivel este visual si bien este vídeo no es de ellos se nota esa 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 cosa más adulta en mostrar los vídeos no solamente que se estén acercando y eso sino como que estén bailando más sexualmente hacia ellos eso está me gusta a mí porque nos muestra que están un poco más grande y nada eso está bueno romper con él con un adolescente o un chico así como que de 20 para abajo está mostrando eso sí que me gusta esa esa parte así que comentenme que les pareció a ustedes me encantó besos